hola amigos como están bienvenidos de nueva cuenta a este canal no olviden suscribirse dar me gusta compartir y activar campanita notificación de esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal Tauray boxeador de 24 años fallece por un fuerte golpe Tauray un boxeador de apenas 24 años de edad perdió la vida este lunes tras recibir un fuerte golpe que le causó la muerte esto en una pelea boxística al parecer la causa del knockout que recibió este sábado durante un combate contra su contrincante le causó la muerte y el vídeo está en redes sociales se los voy a pasar al final de este vídeo con mucha precaución con mucho cuidado si quieren observarlo ya que pues es de dominio público la verdad es que el knockout lo dejó tirado en el tercer round de seis que se tenía planeado o pactados sin embargo momentos antes se ve como el boxeador de 24 años no podía continuar se le veía muy golpeado muy lastimado por lo que las críticas mayormente cayeron o fueron hacia el referee porque es obligación de él al ver que una persona no puede continuar o se encuentra demasiado dañada parar la pelea inmediatamente sin embargo el árbitro del referee no lo hizo quien no paró el combate al ver que el joven ya no podía continuar ante el fuerte golpe que le ocasionó la muerte el cuerpo médico entró al cuadrilatero para atenderlo llevarlo al hospital sin embargo en ningún momento recobró el conocimiento ya son demasiados boxeadores en los últimos años que han muerto por causa de golpes por no poder seguir en la pelea y aún así les permiten continuar la causa de la muerte obviamente fue por una hemorragia cerebral provocada por los fuertes golpes van dirigidos la mayor parte hacia la cabeza el cráneo no puede contener el cerebro es demasiado el golpe o el daño que recibe en pocas veces se ve un golpe certero siempre o casi siempre es la combinación de muchos y al final pues es un solo golpe al que acaba con la vida por ahora nos sentaremos en el sentierro y luego sentaremos y veremos los problemas eso dijo el secretario general de la junta nacional de control del boxeo y la verdad es que la fiscalía va a observar todo esto va a dar parte pero al parecer pues fue causa de del encuentro no hay nada que perseguir más que la conducta de los referidos ya son demasiados a mi ver ya son demasiados a mi parecer que no deciden y muchas veces es por el espectáculo que deciden continuar y porque el propio peleador el propio boxeador les dice que puede cuando obviamente no es así deben de tener un control deben de tener un registro de cuando terminar la pelea porque pues está en juego la vida de las personas que quédense amigos suscríbanse a este canal aquí damos noticias que vamos creciendo como canal como familia y nos vemos y